Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer algo un poquito diferente con expresiones colombianas y su equivalente en francés ya saben que tengo una relación particular con colombia he vivido muchos años en colombia mi novia es colombiana he vivido en varias partes de colombia y también aprendí español gracias por parte a colombia y sus expresiones y por eso quería hacer un vídeo especial con estas expresiones que son mucho de colombia pero que tienen también un equivalente en francés entonces va a ser muy interesante porque vamos a poder aprender francés con estas expresiones colombianas te voy a poner la expresión colombiana como se dice en francés y una frase de ejemplo para que tú también la puedas usar cuando vienes a francia listo empezamos con estar en la inmunda ojalá no sea algo muy vulgar la verdad espero que no en francés sería el ruido la mouise y eso no es tan vulgar no es vulgar es familiar el ruido la mouise la mouise es finalmente una palabra más correcta que de cierre dans la que eso es una palabra francesa que es vulgar que se utiliza bastante pero por eso decimos estar en la mouise para cambiar y que no sea muy vulgar y en una frase sería apres avoir perdu mon travail je me suis senti dans la mouise apres avoir perdu mon travail je me suis senti dans la mouise on continue avec esta expresión parcer parcer que es como parcerro que en francés sería pot pot y en una frase entonces eh mon pote on va au ciné ce soir eh mon pote on va au ciné ce soir mon pote ahora una expresión que en colombia todos usan es una de las primeras expresiones que me enseñaron cuando llegué dar papaya dar papaya es difícil de traducir pero yo creo que la mejor como traducción podría ser tendre le báton pour se faire battre tendre le báton pour se faire battre y en una frase sería sortir seule la nuit c'est tendre le báton pour se faire battre sortir seule la nuit c'est tendre le báton pour se faire battre ahora ya sabes y no dar papaya algo chistoso con esta expresión es que cuando llegué en colombia yo no sabía nada de español yo no sabía hablar español y me hablaban de papaya de dar la papaya de no sé qué yo no entendía yo conocía la papaya la fruta la papaya entonces siempre estaba haciendo de tratando de hacer esta relación con la fruta pero bueno al final entendí no tiene nada que ver es algo diferente pero por eso es muy interesante y por eso se quedó también grabado en mi cabeza ok ahora seguimos con que oso en francés sería que el honte que el honte y en una frase j'ai renversé la bouteille a la fete que el honte j'ai renversé la bouteille a la fete que el honte on continue los tombos en francés sería les flics les flics y por ejemplo en una frase un flic m'a arrêté por excés de vitesse un flic m'a arrêté por excés de vitesse seguimos con sapo sapo en francés sería balance balance y en una frase ne sois pas une balance et garde le secret ne sois pas une balance et garde le secret ahora echar los perros es raro echar los perros como que en francés podríamos decir draguer sería un verbo draguer y en una frase sería Juan a comenzé a draguer maria a la fete Juan a comenzé a draguer maria a la fete hablando de fete de fiesta tenemos esta expresión de rombear en francés sería faire la fete yo sé que este verbo rombear es importante en colombia que les encanta la fiesta faire la fete su weekend on va a faire la fete jusqu'à l'aube su weekend on va a faire la fete jusqu'à l'aube bueno si les puedo contar algo yo creo que no hay mejor fiesta en américa latina que en otras partes del mundo mis mejores fiestas fueron siempre por allá por américa latina mucho más que en Francia aunque me gusta mi país la fiesta se celebra mejor en américa latina seguimos guayabo el guayabo es gueule de bois seguimos en el tema de la fiesta finalmente gueule de bois gueule de bois literalmente sería la cara de madera es como se relaciona la imagen de cuando estas en gueule de bois estas como con la cara como que ah muy muy mal muy dura como no sé como si esta bien pegado con madera no sé après la fete je me suis réveillé avec une gueule de bois terrible après la fête je me suis réveillé avec une gueule de bois terrible ah on continuo esta expresión que yo siempre digo chévere chévere en francés sería chouette hay más pero bueno si tengo que leer una yo diría chouette y entonces la frase sería y en una frase merci por el café y la otra persona dice a votre service a votre service on continuo bacano bacano en francés sería cool cool que es una palabra en inglés yo sé pero que se usa bastante en francés la nouvelle voiture de Pedro est vraiment cool la nouvelle voiture de Pedro est vraiment cool ok ahora mamar gallo en francés sería plaisante plaisante y por ejemplo una frase je ne plaisante pas je suis sérieux je ne plaisante pas je suis sérieux seguimos con bailar bailar es muy difícil conseguir una expresión en francés que es exactamente la misma pero podríamos relacionarla con galer por ejemplo j'ai perdu les clés galer j'ai perdu les clés galer después tenemos hacer una vaca en francés sería faire una cagnotte faire una cagnotte y en una frase on a tous fait una cagnotte pour acheter la pizza on a tous fait una cagnotte pour acheter la pizza allez on continu camillo el camillo en francés es el bolo es una palabra un poquito familiar le bolo la t al final no suena y por ejemplo una frase sería je cherche du bolo depuis des mois je cherche du bolo depuis des mois hablando de dinero tenemos la plata la plata en francés sería le fric le fric y a no confundir con flic que es policía tombo fric fric la plata y en una frase je ne peux pas y aller je n'ai pas de fric je ne peux pas y aller je n'ai pas de fric hay nos quedan cuatro ahora es tirar caja tirar caja tirar caja es se marrer se marrer por ejemplo una frase avec ses blagues il me fait toujours marrer avec ses blagues il me fait toujours marrer ahora montar caja en francés se dice tromper tromper montar caja tromper y en una frase il se murmurait qu'il trompait sa femme il se murmurait qu'il trompait sa femme bueno y ahora terminamos con se décourager se décourager achantarse se décourager malgré les problèmes je ne me décourage jamais malgré les problèmes je ne me décourage jamais bueno espero que te guste este video sobre expresiones colombianas hay mucho más y estoy seguro si tu eres de Colombia déjame más expresiones aquí en comentarios y intentaré hacer otros videos y también si tu eres de un otro país y quieres que yo haga un video también puedes decirme las expresiones abajo vamos a recompilar un poquito las expresiones que nos dicen con el país e intentaré hacer un video me parece una metodología muy interesante de poder comparar expresiones de su país con expresiones de Francia para aprender el idioma son buenas técnicas porque uno aprende sin sentir que está como estudiando porque finalmente son expresiones del común es fácil de aprender y también es chévere como dicen en Colombia espero que te gustó mi video no olvides mirar la descripción abajo de este video tengo algunas cosas que te podrán interesar y nos vemos en una próxima video a bientot y gracias chao